Hola, este buderito, por ahí, hablo del señor Raúl Ayala, dice más o menos, así, uno, dos, tres. Dejen que ruede mi llano, y que caiga en mi boca, el más alana mi suerte, y no el aire traga. Se me escapó de las manos, su amor tan querido, he perdido, yo sé que he perdido, y no supe con quién, si me pudiera reír. Se me escapó de las manos, su amor tan querido, se me escapó de las manos, su amor tan querido. He perdido, yo sé que he perdido, y no supe con quién. Si me pudiera reír, ser oscuro que reía, pero me siento morir, al pensar que ya no es mía. Se me escapó de las manos, su amor tan querido. Se me escapó de las manos, su amor tan querido, yo sé que he perdido, y no supe con quién. Se me escapó de las manos, su amor tan querido, y no supe con quién. Se me escapó de las manos, su amor tan querido, y no supe con quién.